Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de nuevo en Alan Wake. He de comentaros que esto, vale, estoy grabando casi de seguido, llevo un par de días sin jugar, bastantes días sin jugar, ciertamente. El tema es que me he dado cuenta que en el segundo vídeo me sale como corrupto. Vosotros podréis comprobar que a lo mejor os va del 1 al 3 o 1, 2, 3. Este sería el cuarto episodio. Espero que me deje subirlo, que no se me haya puesto corrupto completamente. Sería una verdadera putada. De corazón sería para mí una verdadera putada. Más cosas. Recordar que siempre estoy activo en los comentarios, siempre estando atento a ver si alguien contesta, siempre intento responder cualquier tipo de duda o cualquier tipo de mensaje. Tenéis tanto en mis redes sociales como Facebook, Twitter, aquí en Youtube. Y no obstante también tenéis el enlace de Instant Gaming, enlace en el cual podéis acceder a la plataforma y podéis conseguir juegos con bastante descuento, de un 70% hasta un 80%. Y no solo eso, es que me estaréis ayudando a mí y eso os agradece muchísimo. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a darle. Vale. Vale, perfecto. Vale, nos indica que tenemos que ir allí. Pero no obstante, vamos a dar una vuelta. Qué sensibilidad. Voy a bajarme la sensibilidad del ratón. Me voy a permitir el lujo de la complacencia, Oficial Grant. Un poquito, ahora sí. Pronto habrá que cambiar las bombillas. No se pueden cambiar a oscuras. Me ocuparé de ello, señora Weaver. Que tenga un buen día. Muy bien. Volveré más tarde para recordárselo por si acaso. Voy a acercarme un poquito más, que me veo bastante alejado. Voy a acomodarme. Vale, he cogido tu termo. Ya tendré que tener como 10. Approx. One tent. Ah, no, missing. Peligro. Desaparecido. Guante te era peligro, creo, si no recuerdo. Mi inglés es penoso, ya lo sé. Mi cine es desaparecido. Ah, desaparecido un gatete. Hostias. ¿Han visto a este hombre? Desaparecido desde el 7... O sea, desde el... 20 del 6 de 2007. Ya de eso hace un par de años, eh. Rasgos característicos siempre ganan los concursos. Qué cabrones. Eso se ve que serían gente de... Que hizo el juego y se puso eso de rasgos característicos siempre ganan los concursos. Desaparecidos. Richard, Bruce y Jacob salieron de acampado hace días. Deberían de haber vuelto y no se ha puesto en contacto. Si lo veo... O sea, llamen a tatatatar. Gracias. Esto es igual. Fusibles. Ese zumbido incesante me está matando. Gracias. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello. ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro. No puedo recordarlo. Estábamos discutiendo. Salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coltrone Lay? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe. Debo contestar. ¿Diga? Alan. Ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Baña al aparcamiento trasero. Hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la poli, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Eldermund. Hay un lugar llamado Lover's Peak. A medianoche. No haga estupideces. Lo estamos vigilando. Necesito tomar un poco el aire. ¿Puedo salir a la parte de atrás? Por supuesto, señor Lake. Lo comprendo. Puede salir a través de los calabozos. La oficial Grant le enseñará el camino. Lo siento. Todo esto... Me cuesta aceptarlo. Tómese su tiempo, señor Lake. Lo comprendo. Si me lo permite, ¿sobre qué era la llamada? Es personal. ¡Fasca! Bueno, ya estamos buscando a su esposa, pero vamos a necesitar toda su cooperación. Solo un momento. Necesito tomar un poco de aire. De acuerdo. Estaré aquí. Hablaremos cuando se vea preparado. ¿Qué había aquí para...? Ah, es esto. Vale, vale, vale. Pero es un tatuaje lo que tiene en la nuca, ¿eh? Oh, no ha habido suerte. Se fue de cuerda y le dio una paliza a Danny. Y va gritando así desde que se despertó. Madre de Dios. Este botón me da ganas de apretarlo. ¡Aquí, Mónica! ¡Nos doy con zornos en la gasolinera! ¡Joder! ¡No hay rastro de el cambio! ¡Espera, espero! ¡Aquí, sombra! Oye, hemos localizado la carroza. ¡Está aquí! Son buenas noticias, ¿no? ¡Está aquí y va a llevarla al ensayo de hoy! ¡Cambio! ¡Un momento! ¡Aquí, Mooligan! Parece que alguien ha arrasado el taller. ¡Cambio! ¡Bien! ¡Recibido, chicos! ¡Seguid buscando hasta aquí! ¡Cambio y corto! Dios, qué pesado eres, colega. Estoy intentando escuchar. Dios, pesado que eres, tío. Venga. Tío, pero tú me he pesado. Tío, eres un buen tío. No dejes que nadie te diga lo contrario. No debería estar aquí. No, que va, no. Todos de la policía se han equivocado. ¿A que sí? Que sí, que sí. Claro. Que le di una paliza. A ver, ¿a que se le merecía? Estaba borracho. Claro. Madre de Dios. Dime, venga. Tú dilo, venga. No, no, no. Claro. Sorpréndeme. Un alien. Era un puto alienín. Ahí estamos. Sé que es lo que diría un borracho, pero, créeme, no estaba borracho en ese momento. No, que va. Tienes un cío impresionante encima, colega. Me estás comentando. Ya te ha dado tu momento de gloria. Vale, pues venga. Nos vamos. Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda. Bien, amigos. Tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar velas. Sabe Dios que necesito mi sueño reparador. Una cosa más antes de irme. El departamento de la sheriff ha tenido una noche ajetreada. Se han roto varias ventanas y se ha dado parte de disparos en la avenida. Los agentes Mulligan y Thornton han atendido a dos jóvenes ebrios que celebraban la finalización de la carroza para la fiesta del venado. Amigos, ocurre todos los años. Sé que estamos ansiosos porque llegue el gran día. Pero hay que guardar las energías para la fiesta y reservar las pistolas para la competición de tiro. No adelantemos acontecimientos. Vale, encontraremos algo por aquí. Ya sé que tengo que ir por allí. Pero habrá algo por aquí. No. Me molaría ir a un pueblo así. El hombre me dijo que buscara un agujero en la verja de la parte trasera de la comisaría. Había algo para mí en un coche abandonado. Sinceramente me encantaría ir a un sitio así. Tranquilo, escuchar estos pájaros. Buah, sería una verdadera pasada. Y no lo oyen, ¿no? Está ahí la oficina del sheriff y no lo oyen, ¿no? El secuestrador disparó el arma una última vez y la sombra desapareció en la oscuridad de la que había salido. ¿Lo ve? No pasa nada, Wake. La idea de que Alice hubiese estado entre sus brazos me repugnaba. Estábamos en la plataforma de madera del Overspeak, con la cascada y la montaña tras nosotros. Las luces de la antena de radio parpadeaban en lo alto. Reprimí la necesidad de darle un puñetazo y me obligué a hablar. Déjese de historias. ¿Dónde está mi esposa? Vale. El carné de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. El tipo del teléfono iba en serio. ¿Barry? Al, Al, gracias a Dios. ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¿Al qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Qué guapo el cantador. Qué mal se ve, por favor. Este ya está todo ciego ya. ¡Hostias! El escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada. Como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que creo morirá. La oscuridad lo reclamará para sí. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia. La salvaré. Maravilloso, Sara. Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente en su reciente y lamentable excursión. No son responsables de sus actos, por supuesto. Puedo asegurarle que he reprendido a mi personal. Tor y Odín nunca vieron ningún problema cuando vivían en su granja. Ciertamente. Todo cuanto podemos hacer es ralentizar el avance de su demencia. Ya han terminado la conversación. Vamos a acercarnos. ¿Se encuentra algo mejor, señor Wade? Querría marcharme. ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarle. Yo no iría al motel. El Majestic es famoso por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son mejores. Suena perfecto. Soy el doctor Emil Harman. Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Coldron Lake. ¿No ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones. ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir. Mi clínica es un lugar donde... ¡Adri! ¡Cálmese! ¡Eh! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si quieren tratar con el señor Wade, hablarán conmigo. Van a saber lo que es bueno cuando les echen encima a mis abogados paletos. No hay problema, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wade, mi oferta sigue en pie. Sácame de aquí. ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi. Pensé que iban a encerrarte. Tenía que hablar con alguien, así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me prestó atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era otra historia. Tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Loverspeak, en algún lugar de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al, pero nada de nada. Es un mal asunto. Es que no podría ser una movida peor. Señor Wade. Barri lo ha encontrado. Hola, Rose. Vaya, estaba pensando en usted. Genial. Vine a traerle un café a Rusty. Está en el balcón haciéndole una cura a Max. Pobrecillo. Tengo que irme ahora. Me alegro de volver a verlo, señor Wade. ¡Hasta luego! ¿Quién es Max? Cabeza hueca. ¡Ah, sos Don Broncas! No es culpa suya. Es una chica bien maja. Y lo que es más importante, una admiradora. Este esqueleto es de un mamut de Columbia. Mammuts Columbia. Se estima que este ejemplar tiene más de 14.000 años y fue encontrado en las fosas de Alquitrán, o sea, las fosas de Brea, en 1981. Fue donado al Parque Nacional de Everwood en 1998, cuando el mamut de Columbia se convirtió en fósil oficial del estado de Washington. Recibe el apodo de Charlie. Dientes largos. Y ahora es la mascota oficial del parque. Charlie, dientes largos. ¡Me mola! ¡Qué molos los ositos! ¡Qué molos los ositos de madera! Ah, yo quiero un gorrito de esos. Yo me lo pondría. ¿Y eso será? Claro, 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 claro. Era peristocénica del 600 a 225 millones antes de Cristo, será. Luego de eso surgió esto. O sea, el tiempo de la evolución o algo así será la traducción. Mesozoico. Y cenozoico. Mola, mola, mola. Al, ¿oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate. A mí no importaría trabajar aquí. Sinceramente, no importaría. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuándo hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? No. No. Mira, Barry. No sé qué ha ocurrido esta semana. Alguien tiene a Alice. ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás sacando el billete para el psiquiátrico. Espero que no se haya visto. Pero me ha dado un golpetazo el agua y me empapó entero. ¿Ventaja de tener barba? Que se va toda la barba. ¿Desventaja? Que se va toda la barba. Más panchitos. ¡Oh, chucharía! Yo quiero las chuches. Me gustan las chuches, me gustan mucho. Mira, más cafelico. Sí, tan campante puedes acceder a estas áreas. ¡Pobrecito! ¿Detrás o delante de ellos? Son ilegales. Demonios, es que no se puede cazar en todo el parque. Pero eso no parece ser impedimento para cierta escoria. Ah, al menos Max se encontrará bien. Ha tenido suerte. Max sigue bajo los efectos de la anestesia. No quiero dejarlo solo. El formulario está en la mesa, detrás del esqueleto de mamá. ¿Detrás o delante? Porque para mí detrás es el pandero, no la cabeza. No puedes reunirte con el secuestrador sin más. Esas cosas siempre acaban mal. Tienes que hablar con la policía. A ver, barrijo. Esa mujer, ya está decidido. ¿Podemos hablar de esto después? No. Todo esto... Oye, te has golpeado la cabeza. Vamos a ver. Para mí detrás es esta zona. Eso es la parte de detrás. Ya que está aquí su anatomía física, la parte de detrás. O sea, la de delante es la cabeza. Y la de detrás es hablando así fino. Y bruscamente el pandero, el culo, las posaderas. Pero no sé. Si pretendes tomarme el pelo y asustarme, lo haces genial. Ja, 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 ja. Vamos a reírnos de barri. Bueno, me has pillado. Muy divertido al... Ya puedes dejarlo. A ver, barrijo mío. Me caes bien. Pero ahora mismo te estás poniendo un poco pesado, ¿eh? Me caes muy bien. Literalmente muy bien. Pero ahora mismo estás un poco pesado. Vale, vamos a entregárselo. ¡Pesado! Este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Puede decirme cómo llegar al Overspeak? Claro. Está al final de la ruta de senderismo. Siga los caminos y llegará. No tiene pérdida. Es un lugar... Precioso. Vale. Me estás pidiendo que me crea que le disparaste a un tío que hizo puf y desapareció. Un tío a prueba de balas hasta que le apuntaste con una linterna. Es lo que diría alguien que vive en una habitación acolchada, atado a su cama, vestido con una camisa blanca, con mangas atadas a la espalda, y que se alimenta a base de pastillas. Y muy ricas. No te haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. Eres un escéptico. Me diste una hora de charleta el mes pasado a cuenta de la homeopatía. ¿Cómo era? Si no hay pruebas, no vale una mierda. Punto. Te toca reírte de mí. Al, venga. Quiero decir... Vale. Vale. Seguro que te pasó algo raro. ¿Vale? Gracias por ese sentido voto de confianza. Yo solo digo que necesito una prueba, figura. ¿Qué pensarías si lo dijera yo? ¿No deberías ir por ahí en plena noche con una pistola? Nadie te pidió que vinieses, Barry. Así que puedes ayudarme con esto o volverte a Nueva York. Tú decides. Ah, por cierto, se me olvidaba comentarlo. Vale, llevo 21 minuticos. Se me olvidaba comentarlo. En el primer episodio vimos un código QR. Me instalé el código QR en el móvil. Accedí a él. Y la sorpresa fue bastante grata. Te lleva al enlace del Facebook de Alan Wake. O sea, es muy, muy gracioso. Está muy bien traído. Mira que yo sabía que ese código QR era de algo. Vale, ese parón lo he sufrido yo también, ¿eh? Estás como un loco, Alba. Al. Al. Hay que hablar con la sheriff o con el FBI. ¡Joder, Barry, la matarán! Barry, esto no es un puto debate. Me voy al Loverstick. Dijo que fuera solo. Vale, vale. Eso lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. Dime cómo puedo ayudarte y lo haré. Sí, quédate aquí. Si mañana por la mañana no he vuelto, llama a la caballería. Vale, me acabo de quedar sin agua. ¡Ah, sí, sí! Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos paletos son peligrosos. Odian a los turistas. Acabará todo como en defensa, pero sin banchos. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Me encanta, en serio. El personaje de Barry me encanta. ¡No, déjalo encendido! ¡Ya tú sabes, papi! Me encantaría... Estoy hablando, además, estamos mirando, para venir... Al menos, sobre todo yo, claro. Porque a mí me encantaría una cabaña de este estilo. ¡Buah, buah, 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 buah! Y con esto así, apilaico, con su madera, que vas cogiendo y lo vas tirando aquí. ¡Oh, qué guapo, tío! Me da igual que no tenga televisión. Mientras que me pueda tumbar aquí, viendo el fuego. Que luego... Yo qué sé. Aparte, en invierno, quiero irme en noviembre, en diciembre. Aparte, a lo mejor, en invierno... ¡Hostia, hay una barbacoica! Tenemos que mirarlo bien. De salirte, de sentarte aquí, de tumbarte o... Yo qué sé, lo que quieras, y mirar todo esto, y mirar el cielo estrellado. ¡Buah, tiene que ser una puta pasada! Si lo... Perdón. Si lo hago, lo traeré al canal. Vamos, es que sin dudarlo. ¡Cierre con llave! Otra página. Uy, nos hemos saltado una. Barry nunca se había llevado bien con Alice, pero sabía que Alan la amaba con una intensidad que casi daba miedo. Y ahora algo le había ocurrido. Y allí estaba Al, pistola en mano, diciendo cosas por las que la gente solía acabar en una celda acolchada. Parecía que su amigo hubiese experimentado un terrible brote psicótico y se hallara totalmente alejado de la realidad. Barry estaba acojonado. Barry estaba acojonado. No puedo usar el coche. No, no se puede. Digo, me ahorraría bastante camino, sinceramente. Barry tenía las llaves del coche que había alquilado. El centro de visitantes no estaba lejos y no podría usarlo en el bosque. Debía haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida, pero seguía enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado en la mismísima oficina del sheriff. La policía no los amedrentaba. Y tenían a Alice. ¡Eh! ¡Topala, Manolo! ¡Guau! Es que imaginaos, sentaros aquí y ver todo esto. Es que... ¡Buah! Es que... No tiene precio, literalmente. No tiene precio. ¡Guau! Vale, pistola. Guay. Eso es bueno. ¡Eh! Lo habéis visto, ¿no? Bienvenidos al programa, amigos. Como prometimos, nuestro querido doctor Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del venado? ¿Plan? Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. La verdad, no tengo más plan que dejarme empapar por el ambiente. Y eso voy a algo viejo para más fiestas. ¿Qué te voy a contar? Nada de carreras de sacos para estas viejas glorias. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es, Pat! Eso sí, voy a ver el desfile, por supuesto, y también voy a ser miembro del jurado en el concurso de tartas. Bueno, para eso hace falta estar hecho de otra fibra. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ese es el ejercicio que me va! Ahora, Doc, en serio, estás en muy buena forma. Se ve que te gusta el aire libre y sé que eres un ávido pescador. ¡Cierto! De hecho, sin ir más lejos, esta mañana pesqué una lubina negra enorme. ¿Y no vas a participar en el concurso de pesca? No, no, este año no. Verás, Pat, yo no estoy en condiciones de competir. Ahora prefiero tomarme mi tiempo y disfrutar de la quietud. Yo no me divierto si tengo que preocuparme por lo que pesco, ¿sabes? Teniendo en cuenta tu historial, los concursantes probablemente se alegren de que pienses así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres muy amable! Vale, ahora vendría algo de música. Nosotros nos vamos. Guau, imaginaos, venís aquí con vuestro hijo. ¿Vale? Estáis aquí jugando. Espero que no pase eso, claro. Y estáis aquí sentados. Aquí te... ¡Eh, eh, eh! Que la liamos, parda. Aquí tranquilamente sentados. Y veis esto, pero de día, no de noche. Aunque de noche también molaría. Pero sobre todo de día. No tienen nada de precio. ¿Nos dejamos algo por aquí? No, ¿no? Es muy importante mirar por todos los lados. No, no hay gas. Sí, fuera, bichos. Y aquí no hay luz. Tampoco hay nada aquí. Eso está la televisión. Un libro. Una botella de vino. A ver qué dice. En la noche. ¿Veis? Me encanta este programa. Crimen y castigo. El cáncer y panacea de la civilización. Pero hay crímenes imposibles de castigar. Especialmente en la noche se levanta. El episodio de hoy. El hombre del espejo. Está dentro, agente. Es de lo raro. Así que, confiesa haber matado a ese hombre. ¿Por qué? Se lo merecía. Sí, pero ¿por qué iba a hacer algo así? Usted es un hombre amable. Normal. Lleva a su hijo a los partidos. ¿Cómo es que de repente en un partido se acerca un tipo y citando el informe policial, ataca repetidamente a la víctima en la cabeza usando como arma únicamente sus puños? Vaya, es una frase con gancho, ¿eh? La literatura no es lo suyo. Vale. Va y lo hace papi. ¿Por qué? ¿Quién era ese tipo? Es un desconocido. ¿Por qué alguien como usted haría algo así? ¿Porque no me gustaba su cara? Le repugnaba de verdad. Porque se ha empleado bien a fondo. No hay forma de saber qué pinta tenía. Tampoco llevaba carne. Tiene que ser difícil. Pero hemos recurrido a las huellas. Coinciden. Con las suyas. Son idénticas. Eh, eso no me lo esperaba. Su hijo dijo que usted llevaba una camisa blanca en el partido. Y el cadáver lleva una blanca. Ahora es bastante loja. No se librará de esta. ¿Realmente cree que lo que me cuenta me importa lo más mínimo? He tenido tiempo de sobra para hablar con mi hijo antes de que llegara. No parará de gritar. ¿Me equivoco? ¿Cree que se le pasará algún día? He dejado mi marca. Crea. Es un cabrón. ¿Qué? ¿Va a dispararme? ¿Para qué? Voy a ir a la cara. Me ha pillado. No. No entiendo nada de esto. Y nunca lo he entendido. No se preocupen. Tal vez no se vea nuestro nuevo ágil. Tal vez en el espejo. Me encanta este programa, en serio. Tiene unas paranoias impresionantes. En la noche se levanta The Night Sprint. Vale, vámonos. Vamos a ver qué dice la hoja. Qué perdida. O sea, hemos perdido esta. Qué lástima. El olor nauseabundo del centro hacía difícil respirar. Como si algo putrefacto se hubiese arrastrado fuera de su tumba. Rusty seguía tosiendo sangre. Mi mirada se volvió hacia su pierna rota, desfigurada. El ataque había sido brutal. Max gimió en su jaula. Los ojos de Rusty brillaban enloquecidos, febriles, aterrados. Señor Wake, ha ocurrido tal y como estaba escrito en la página, murmuró. Vale. Se ve bien por ahora. Tiene un que otra caída de frames. ¿Qué pasa? Por favor, ayuda. Hay alguien. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! Ya voy, ya voy. ¿Alguien me oye? ¿Hola? ¡Eh, hola! ¡Ayuda! Aquí. Señor Wake. Mi mierda. Ha pasado. Ha pasado. No vi cómo estaba escrito en esa página. ¿Qué encontré? Fue así. Estaba. Tan. Oscuro. Volverá por mí. Debe. Pedir ayuda. En la oficina. Tengo la llave. Claro, Rusty. Aguante. Vuelvo ahora. Quien hubiese hecho aquello no podía andar lejos. Rusty había encontrado una página del manuscrito. Me ayudaría a entender qué había ocurrido. Vale, tenemos que ir allí. Pero antes vamos a inspeccionar. ¡Shh! 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 No puedo hacer nada con esto tampoco. Madre de Dios. Cómo han dejado la zona, tú. La única forma de asegurarme de que Rusty estuviera a salvo era conectar la electricidad y encender las luces. Tío, una patada ya tomada por culo. Si ya bastante destrozado está todo, dale una patada y ya está. Mierda, hemos perdido otra página. ¿En serio? En el último momento cambié de dirección y me eché al suelo. El hacha hizo astillas el tronco de un árbol. Entré con torpeza en la zona iluminada. Me ardían los pulmones. La fatiga me impedía moverme. Me preparé para encajar el golpe de gracia, pero no lo recibí. Levanté la cabeza. Nadie se movió en la oscuridad que me rodeaba. Por el momento, bajo la luz fría, estaba a salvo. Bajo los focos de la luz. Eh. Para el papi. Nie. Nie es coca. Otra página. ¿Será esta la que hemos perdido? Sí. El centro turístico era robusto, pero el impacto había hecho pedazos su fachada. Rusty había atravesado el vestíbulo como una muñeca de trapo, golpeándose contra la pared opuesta. No le dolió hasta que intentó moverse y vio su pierna dislocada. Sentía las costillas rotas clavándose en la carne. Aulló de dolor y de miedo, temeroso de pronto de morir en soledad. Los cazadores necesitan licencia. ¿De qué vas? Barrabás. Mierda, ese sí que me ha dado. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Buah. ¡A lo Matrix! ¡Venga! ¡Por todos los lados! Tres hostias y bien da. La primera muerta del juego. Entrariamente nunca había muerto en este juego. Los cazadores necesitan licencia. ¡Venga, lanza! Entra recarga. ¡Venga, lanza! Algo había abierto un boquete del tamaño de un mamut en la pared. ¡Venga, lanza! ¡Venga, lanza! ¡No desde comer a los animales! Lo siento, Rusty, tío. No ha llegado a tiempo. ¡Niet! ¡Lleven a sus mascotas atadas con torre! ¡No las pierdan de vista! ¡Ve arrepiada de cualquier objeto natural! ¡Un resto histórico del barco! ¡Una picada por nuestra vida! Lo siento, Raste, tío. Joder, macho. Te he hinchado balas. Bajo la fina piel. Logro desbloqueado. Vale. ¡Hostias! Joder, pues sí que tenéis la puntería fina. ¡Eh! ¿Dónde vas tú, Barrabás? Vale. Voy a comentaros. Vale, este vídeo lo estaréis viendo básicamente... Ya lo habré comentado, pero esto lo estaréis viendo por noviembre o diciembre por el hecho de que yo ahora mismo estoy jugándolo en agosto. ¿Vale? Estoy a 26 y 27 de agosto. ¿Vale? En esas fechas estoy grabando todo esto. ¿Qué sucede? El tema es que... Noviembre o diciembre estamos planeando hacer un viaje a... A tomar por culo. A Disneyland. Se está hablando de Disneyland. Pero no sé exactamente si se irá o no. Así que... O una de dos. O la dejo para... Para cuando me vaya a Disneyland. Pero básicamente sí. O bien noviembre o diciembre. Si... Va bien las cosas. Será para cuando me vaya de viaje. Si, ¿no? Llevamos 41 minutos. Creo que sería mejor dejarlo aquí. Bueno, voy a continuar un poquito más. Aquí. Punto de guardado. Vale. Si no, pues en diciembre. El tema para poder descansar yo. Estar con la familia. Poder estar con los colegas. Disfrutar. Etcétera, etcétera, etcétera. Si no es para el viaje, para diciembre. Si es para el viaje, bueno, pues para diciembre ya tendré otras cosas. Y bueno, dicho esto. Voy a poner pausa. Que el zumbido me está volviendo un poco loco. Dicho esto. Espero que os esté gustando. Por favor, darle like, compartirlo, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así que hasta luego. Chao, chao.